En Camatuchín, servidos, por supuesto, es un espacio que también tiene un espacio para proyectos, necesidades, y con cada comunidad. En Camatuchín, servidos, por supuesto, es un espacio para que nos acompañe con la comunidad de San José de Patán. A ver, a los misiones que mandan, le dan un fuerte aplauso a San José de Patán, los misioneros de los misioneros de San José de Patán. Cacerío Chetzi, que haría su obtener Don Jolán, que ha sido de hace unos instantes. Para él, le dan un fuerte aplauso a Cacerío Chetzi. Matiós, que le dan un aplauso por lo que usted. A Lea Chocoló. Muy bien, campeón, señor general. Chuchu Kato. Que le dan un buen grupo, que le dan. Chuchu Kato. Y Xpa F. Jalán, que le dan para ejercicio. Qué bueno, Matiós, que le dan, salís más bien. Aldea Chiquel. Un aplauso, señor general, a los cinco. Para que le dan un chiquel. Aldea La Mercedes. Muy bien, hasta todos te acompañan. Un chiquel. Un chiquel. Qué bueno. Y Xaqiyá. Muy bien, gracias, señor Hernández. Un chiquel. 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 Papabá, que iba a papabá, con Miguel, el alcalde de la Universidad de Chayelta, por favor. Bueno, yo creo que tenemos días de conocer entonces a muy importante reunión para ustedes también.